Buenas tardes a todos, buenas tardes Ministro de Producción, Vicente Picó, Doctor Ortiz, buenas tardes a autoridades locales, productores, la gente de la Sociedad Rural, la Casa Consignataria. Bueno, la verdad que nosotros, después de 19 años de trabajo, ya cuando comenzamos en el 2005 en un contexto de sequía extrema, se planteaba como una alternativa juntar los animales a los productores para generar todo este cambio, sobre todo en el precio de venta del producto. O sea, el productor tenía 5 toneladas en el campo para vender y bueno, vendía, le ofrecían un precio muy barato en su momento porque eran pocos animales. Entonces decidimos juntarlos a todos para hacer una venta colectiva. Bueno, así fue el primer remate que comenzamos hace mucho tiempo y después ahora, después de 19 años, ya se va pasando mucho el tiempo, las problemáticas son semejantes, pero creo que en ese camino fuimos construyendo muchas relaciones, muchos vínculos, muchos conocimientos. Fuimos vinculando a las instituciones locales con las problemáticas de los pequeños productores, que son muchas, fuimos vinculando a los pequeños productores en un ámbito por ahí que no era el mejor para desempeñarse ustedes, los productores saben andar a caballo, juntar los animales, trabajar bien, las cosas de campo, se les complicaba muchas veces las cuestiones de, más que nada, las cuestiones de la planificación administrativa, el elaborado de una guía, el hacer los DTS, complicaba por ahí esas cuestiones, el tema de la administración tributaria, o sea, y esos fueron todos los pasos que se fueron dando en todo este camino, en 19 años, que nos parece que es importante, o sea, nosotros como principal producto de los remates, sin duda que es el precio de venta del animal que se logra acá, y nosotros hemos hecho estudios, análisis, hacemos todos los años, para ver la diferencia del pago que se hace en el campo, en forma individual, al pago que se hace acá, y esto hablando justamente, relacionando con la escala productiva, por ejemplo, ayer hablé con un productor del paraje Timbocito, y me dicen que en el campo le pagaban 1.200 pesos de kilos de ternero, el otro día fuimos a Capitaminí, le pagaban 1.000 pesos, otro en Jofre me dijo 1.500, bueno, entonces tenemos una referencia de donde partimos, y lo que vamos a ver acá es la diferencia esa que se logra vendiendo en conjunto, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es el principal producto, lo que significa si vendemos un ternero, y si el precio, si hay 1.000 pesos de diferencia, un ternero de 100 kilos, son 1.000 pesos de diferencia, esa es la ganancia mayor, ¿no? Esa es la ganancia mayor. Nosotros hemos aprovechado en todo este tiempo, en estos 19 años, el aporte subsidiado que ha hecho la provincia para que los productores puedan acceder a este remate, pero nosotros como INTA no analizamos ese subsidio como el principal ganancia, esa no es la principal ganancia, eso es un aporte para que el productor traiga. Si los productores creen que eso es la mejor ganancia, están equivocados. La principal ganancia es el precio logrado acá, para eso trabajamos. Y entonces, los pasos siguientes van a ser, yo tengo un hijo de 24 años, a los 19 ya le dejé que se vaya a vivir solo, digamos, y trabajar, o sea, nosotros como 19 años tenemos que trabajar, entonces, tenemos que ir pensando, tenemos que ir pensando en generar los vínculos fuertes entre los actores comerciales. El productor, la casa consignataria, el comprador, ¿no? Generar fuertemente eso, si no logramos eso, vamos a estar casi al principio de lo que comenzamos, ¿no? Entonces, tenemos que ir pensando en cada vez procesos menos dependientes de los estados.